¿Cómo lo hago? Pues muy mal, yo creo, trompicones, como malaberismo, ¿no? Yo creo que ya, pues, rompió todas las barreras que habían. Siempre, siempre tengo miedo. Es una cuestión ya natural en mí. Está a verlas venir, la haremos a ver. Clara Chía Martí es captada por primera vez cara a cara ante la prensa y estuvo reaccionando al ser cuestionada por primera vez sobre su romance con Gerard Piqué. Sin duda alguna leer los nombres de estos famosos ya no es una sorpresa para nadie. Pero Piqué, Clara Chía Martí y Shakira son las personalidades más polémicas de este año. Desde su separación, las imágenes del futbolista con su nueva novia parecen no tener final y ahora, por primera vez, la prensa española logró tener un acercamiento a Clara Chía Martí, quien se mostró bastante incómoda por las preguntas sobre cuándo se estuvo iniciando su relación y que justamente estuvo dejando al aire si lleva mucho más de un año con el famoso futbolista. Recordemos que Clara Chía Martí se encuentra en el ojo del huracán mediático como la tercera en la discordia. Y es que muchos la señalan de ser la culpable de la separación entre Gerard Piqué y Shakira. Es por eso que ahora ya estuvo siendo abordada recientemente por la prensa española por primera vez. Todo esto desde que salió a la luz su romance con Gerard Piqué. En las imágenes se puede apreciar entonces a la joven de 23 años, acompañada de una amiga que ejerció de su escolta improvisada, misma que intentó entonces evitar que grabaran a Clara, cubriendo la cámara con sus manos y pidiéndole a la reportera que la dejara tranquila porque no quería hablar. Mientras que por su parte, Clara Chía Martí permaneció en silencio en todo momento, acelerando incluso el paso sin responder a la reportera, misma que la estuvo cuestionando sobre cuándo inició su amorío con Gerard Piqué y sobre qué opinaba entonces de ser señalada como la causante de la separación entre el futbolista y la cantante. ¿Qué tal tu relación con Gerard? ¿Es cierto que llevas más de un año con él? ¿Cómo llevas que se te tome como la causante de la separación entre Shakira y Piqué? ¿No quieres hacer ningún comentario pese a que parece que seas tú la mala de la película? No sé si quieres aclarar desde cuándo están juntos. Y es que se habla de infidelidades, era parte de lo que decía la famosa periodista. Recordemos también que semanas antes de que Shakira y Piqué anunciaran su ruptura a través de un comunicado conjunto, los rumores de una posible infidelidad del famoso jugador del Barcelona comenzaron a sonar con mucha fuerza. Y según la prensa española, Clara Chía Martí sería entonces la que causó dicha separación. Sin embargo, en su momento Gerard Piqué estuvo negando dichos rumores, asegurando que en su rompimiento no habían terceras personas, y reveló que aunque hicieron pública su separación el 4 de junio, él había abandonado su residencia familiar desde el mes de febrero, pero que ellos lo habían mantenido en secreto. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.